Arrancamos fuertecito este primer episodio con traidores a la patria, borregos, florindos, soberanías violentadas, cortinas de humo y más. Sobrinos, bienvenidos al primer episodio de Políticamente Arrecho. Yo soy su tío Mau, político a veces y arrecho toda la vida. Dada las circunstancias de lo que pasó un día, vamos a hablar sobre lo que está pasando actualmente en Ecuador. En Ecuador y el mundo, porque nos metimos en un pitote a nivel internacional. Ecuador se metió en la sede oficial en la Embajada de México en Quito y desde ahí han suscitado un montón de vainas. Vamos a analizarlo, lo he dividido en cuatro partes exactamente y la primera parte se llama Los hechos vistos desde el punto de un mal gobierno irrumpiendo en la embajada. Un poco largo el nombre pero es mi podcast y yo le pongo como yo quiera. El presidente Daniel Novoa mandó a todo un gajo de policías a meterse en la Embajada de México. A capturar a Jorge Glass que estuvo gobernando junto a Rafael Correa y un tiempito junto a Lenín Moreno. Lo agarraron a Jorge Glass, les valió pito los tratados de bien y toda la vaina que ustedes seguramente ya han escuchado. Y se lo llevaron, lo encanaron y pues el ex vicepresidente cayó enfermo, cayó en coma. Justamente en este momento en el que yo estoy grabando esto, la OEA se reunió, la Organización de Estados Americanos se reunió y le dieron como a hijo a Ecuador diciéndole que estuvo muy mal meterse en la Embajada de México. La gente señala que el gobierno actuó de mala manera y también que se violaron muchos tratados, también se habló de persecución política y demás. Vamos ahora a la segunda parte, que sería un gobierno preocupado por la seguridad nacional. Días atrás, el presidente de México en una sabatina, no son sabatinas, son mañaneras, en una mañanera señaló lo que pasó en Ecuador con la muerte de Fernando Villavicencio, la derrota de los correístas. Es culpa de un gobierno neoliberal, podríamos decirlo, yo no sé, no soy quien para apuntar, el que sí fue quien para apuntar fue el presidente de México que le dijo eso al Estado ecuatoriano y al Estado ecuatoriano no le gustó. Declararon persona no grata a la embajadora de México en Ecuador, váyase para su casa, no la queremos aquí. Entonces el presidente de México, más preocupado todavía, dijo que iba a solicitar el habeas corpus para poder sacarlo al ex vicepresidente Jorge Glass y llevárselo para México. Cosa que no le gustó nada de Ecuador, sobre todo porque Jorge Glass ya tiene una sentencia ejecutada, es decir, el mañan ya tiene que estar preso, sin embargo estaba como asilado político. El presidente Aníl Lobo ha preocupado por su people, lo cogió a Jorge Glass y lo sacó de la embajada a la fuerza y ahora lo tiene detenido y supuestamente pues con eso va a ayudar para que la paz retorne a los hogares de los ecuatorianos. ¿Será así? ¿No será así? ¿Quién sabe? El Consejo Permanente de la OEA analizó las normas de las relaciones diplomáticas y de asilo por pedido de Ecuador. Los estados parte de la OEA concordaron en que nada justifica una invasión hecha por las fuerzas policiales de Ecuador a la Embajada de México. Es decir, no importa cuántos tratados haya violado México, el malo termina siendo Ecuador por meterse en casa ajena. ¿Qué opinan ustedes? Eso es importantísimo, pónganlo en los comentarios, porque justamente este podcast fue hecho para analizar los dos puntos y sobre todo para esta tercera parte que se llama Estoy Contigo Arrecho Ecuador. Todo lo que sucedió, visto desde un punto de vista, desde otro punto de vista, de donde ustedes quieran analizarlo, verlo y criticar o poner su opinión, es respetable. Lo que ustedes quieran decir es respetable. Sin embargo, todo lo que pasó después, por Twitter sobre todo, es lo que hace que este podcast aparezca aquí. Otros Onejosner, Rafael Correa, el mismo Daniel Novoa, comenzaron a tirarse durísimo a través de las redes sociales. Nos entretiene, es verdad, nos entretiene de todo lo que pasa políticamente hablando dentro de las plataformas. Sin embargo, yo creo que no era espacio. ¿Por qué? Porque Rafael Correa comenzó a pedir que a fuerza se sancione a Ecuador por lo que hizo Daniel Novoa. Y esto fue tomado por varias personas como traición a la patria. Porque imagínate tú que un expresidente diga que hay que tomar medidas contra Ecuador. Es como decir, chuta, yo soy su papá, pero no importa que sea mi hijo, mételo preso. Como que a muchas personas no les gustó. Rafael Correa se defendió. Dijo que no era así, sino que más bien era como que un claro ejemplo para determinar que Daniel Novoa es un político nefasto y demás cosas. Yo, la verdad, es que en esa parte sí estoy un chance cabreado porque ¿qué tiene que ver? Jorge Glass era íntimo amigo de Rafael Correa. De hecho, fue su ex vicepresidente. Es válido que lo defienda, pero Rafael Correa realmente no está defendiendo a su amigo. Está simplemente criticando al gobierno de Daniel Novoa. Si el man que hubiera querido defender a su amigo hubiera directamente hablado del tema de Jorge Glass. Sin embargo, lo que él está haciendo es Condena a Ecuador, condena a Ecuador, condena a Ecuador y no libera a mi pana. Que para mí eso sí es un grave problema. O sea, es tu coideario. Tú estás tranquilo en Bélgica y el otro pana está ahí mamando cana de las huevas. O no, tal vez de las huevas no, pero sí está ahí mamando cana por ti. Y es más, está yendo a dar la cara en medios de comunicación, en debates, hablando más bien de un futuro proyecto político en el próximo año. Y no hablando de lo que verdaderamente debería importarle, que es su pana. Si un pana mío estuviera en cana, yo estuviera velando por mi pana que está en cana. No estuviera pensando en otras cosas. Nos gobierna realmente el odio. El odio que hace que votemos por cualquier candidato que nos ponga Rafael Correa enfrente. Pero, ¿a qué se debe este odio? Yo diría que fueron 10 años de sembrarlo y pues le tocará no sé por cuántos años cosecharlo. Sin embargo, hay un odio interno de parte del gajo correísta, de parte de todas las personas que apoyan al expresidente. Que hace que todo lo que cualquier gobierno haga, sea un acierto o sea un desacierto, lo hacen ver como algo negativo. Lo condenan directamente. No importa si es algo bueno, no importa si es algo malo, no importa si es algo a beneficio del pueblo, si es algo a beneficio de los ricos, si es algo a beneficio de los pobres. Los manes lo ven como algo malo. El ecuatoriano es muy pasional. El ecuatoriano se deja dominar por sus emociones. Por eso es que cuando llega una nueva cadena de mercados, toda la gente va para allá. Cuando hay un equipo que va sobresaliendo, la gente comienza a sumarse a la hinchada. Y lo mismo pasa con los políticos. Cuando un Daniel Novoa nos comenzó a hablar bonito después de un primer debate, muchos miraron así y dijeron Eh, el hijo de Alvarito es todo. Vamos a votar por el malo. Terminó siendo presidente. Nos encanta sentir que vivimos por algo. Vivimos para algo, para un bien mayor. Y los políticos saben esto. Y algunos lo usan a su favor. Y no usarlo también sería un error. Los ecuatorianos somos seres apasionados. Y por pasión vamos a las urnas, aunque sea una obligación. Este 21 de abril hay elecciones de consulta popular. A los ecuatorianos nos van a preguntar si estamos de acuerdo en ciertas cosas. Y de aquí en desacuerdo en otras. Son 11 preguntas en total. Pero algunas de estas preguntas tienen un trasfondo muy, pero muy pasional. Primero, la seguridad. Todos tenemos problemas o hemos tenido o tendremos problemas de seguridad. Nos da miedo salir a la calle. Y eso es prácticamente venderte miedo. Nos han vendido miedo durante los últimos 6, 7 meses. Durante el último año. Que la primera pregunta sea referente a seguridad. Nos hace que pasionalmente nos direccionemos hacia un sí. Y el hecho de poner no. Porque nuestra pasión nos lo indica. Porque nuestro líder nos dice no. Tú tienes que votar. No, verás. Entonces nos hace creer que nosotros no estamos de acuerdo con la seguridad. Y que deberíamos todos votar que sí. En todas las preguntas sí. Sobre todo en la primera, que es la de seguridad. Y que involucra esta primera pregunta. Que los militares salgan a apoyar a los policías. Yo creo que con esta pregunta políticamente nos están vendiendo miedo. Y nos están diciendo vota que sí. Y si votas que no. Cuidadito. Tú no quieres seguridad acaso. Los invito a leer cada una de las preguntas. Y dejar acá abajo en los comentarios cuál creen que ustedes que sería la mejor opción. Sí a todo. No a todo. Sí a algunas cosas. No a algunas cosas. Y yo mismo voy a hacer un video la próxima semana. Hablando específicamente de la consulta popular. Y analizando cada una de las preguntas. ¿Nos conviene? ¿No nos conviene? ¿Qué ha pasado antes? ¿Cuánto billete le está costando esto al Ecuador? ¿Y billete? Billete yo creo que es una de las cosas fundamentales. Esta metida en la Embajada de México. A la final va a conllevar a que México nos demande internacionalmente. Y esta demanda pues lógicamente es billete. ¿Cuánto billete le costó a Ecuador capturar a Jorge Glass? ¿Cuánto billete le costará al Ecuador? No, le está costando al Ecuador la consulta popular. Y si se invierte la misma cantidad de billete. No solamente contando a los policías que entraron a la Embajada. Sino todo lo que va a conllevar de esta movida a nivel mundial. Si se invierte la misma cantidad de billete en atrapar a otros mafiosos. O en atrapar a criminales que ya todos los conocemos. ¿Será posible en algún momento capturarlos? Esa es una gran pregunta. Que yo no responderé porque sí quiero mi vida. Hay algo que le está pasando a este gobierno. Al gobierno actual, al de Daniel Novoa. Y es que se ha ido piteando poquito a poquito con diferente gente. Al principio, al principio cuando recién llegó y tenía menos de un mes en el poder. Parecía que toda la asamblea nacional iba a estar amalgamado con el man para trabajar en equipo. Ahora mismo, el expresidente Rafael Correa ya le dijo a todo su arsenal de asambleístas. Que el primero que se atreva a votar a favor de algo que ponga Novita. Los va a quitar, desafiliar totalmente del partido. Y algo que me preocupa es que Estados Unidos ya salió a decir que está de acuerdo con todo lo que se dijo en la asamblea permanente de la OEA. Y que efectivamente está condenando lo que hizo Ecuador con México. Supuestamente, Estados Unidos era aliado estratégico en lo referente al conflicto interno de Ecuador. Que no nos olvidemos que estamos en guerra. Y la cuestión ahí es que nos estamos piteando con todo el mundo. Señor presidente, ¿qué está pasando? Se piteó con Rusia, que se resolvió. Se piteó con México, que se está tratando de resolver de manera interna con todos los partidos políticos. Algunos sienten que esta consulta popular del 21 de abril en realidad es un medidor de popularidad del presidente. Que no importa si gana el sí, si gana el no. Realmente lo que importa es ver qué está pensando el pueblo actualmente. Y yo creo que el pueblo se está dividiendo poco a poco con el presidente. Es 87, 85% de popularidad. Yo creo que ya no está en esos niveles. Y sobre todo, pues ahora está teniendo muchos retractores que no necesariamente son correístas. Hay mucha gente que se está arrepintiendo de haber votado por este man. Y ahí regresa una vez más el odio. Y esto es algo que repiten mucho las bandadas del correísmo. Por odio no han escogido bien a sus mandantes los ecuatorianos. Que por odio la gente votó por Guillermo Lazo. Y que por odio la gente votó por Daniel Novoa. Que simplemente estamos gobernados por el odio y que el odio nos está guiando. Yo también digo que hay odio por parte y parte. Acá no sé en qué parte... Bueno, eso hice en la cama de Rafael Correa con Patiño. Así hubo amor. En conclusión y como punto final, para mí la política es una ciencia. Una ciencia que trata de cambiar un poco al mundo. O que le busca la forma. O hace el intento de cambiar al mundo. Sin embargo, algunos políticos ecuatorianos y ciudadanos ecuatorianos no terminan de entender que la política es una ciencia. Y lo ven más como una religión. Yo soy el tío Mau. Y esto es Políticamente Arrecho. Político de vez en cuando. Pero arrecho para siempre. Suscríbete a este canal. Córtalo. Córtalo y suscríbete papi. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete a este canal. Coméntame qué te pareció. Y si llegaste a esta parte del video no olvides comentar. Qué rico video. Qué rico podcast me acabo de escuchar. Nos vemos.